La gente le tiene miedo a lo que no conoce, inmediatamente hay una barrera. Yo creo que el mayor mensaje que da Expo Robots y Tecnología es justo eso, enseñar o mostrar a México que hay muchos mexicanos que ya lo están haciendo, que existe, que realmente hay algo que se llama robot, que hay algo que se llama inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se llama? Te voy a explorarlo, te voy coacheando, incluso yo también voy aprendiendo junto contigo. Yo creo que llegó el momento en que la educación tiene que tornarse hacia el ser humano, persona, nada más. Finlandia lo está haciendo, los países árabes lo están haciendo y es impresionante el resultado que están teniendo. Entonces es maravilloso como un chavito que no tiene estos prejuicios, que no tiene estos paradigmas, te puede ayudar a crear muchas cosas y tratar de sembrar este sentimiento de explorar las cosas y decir, oye, me encantó lo que vi en el CCD ese día. Eran dos robots peleándose, ¿cómo se llamará eso? A ver, voy a empezar a investigar. Si eres una persona que quiere realmente hacer un cambio, creo que el estilo de vida de Expo Robots y Tecnología es para ti. Llegó para quedarse, llegó para entenderla y llegó para aprovecharla. Los esperamos este 26 y 27 de agosto en el CCD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!